Hola, les habla Eduardo Soto, yo soy abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por más de 28 años y hoy yo vengo con un mensaje a mis hermanos y hermanas que llegan a la frontera desesperados y no saben qué hacer y cuando vienen a ver les han ofrecido pedir lo que se llama el temor creíble y posteriormente el asilo político uno de los errores más grandes que comete el inmigrante cuando llega a la frontera y establece su temor creíble lo dejen pasar y posteriormente pide su asilo político es no hacer nada hasta que lo llaman a su fecha de corte no puede haber una decisión más equivocada que eso ¿Por qué? Porque muchos de ustedes realmente no tienen un caso de asilo político que aquí a mañana va a ser aprobado debido a quien tenemos como presidente y el sentimiento que hay hoy día en contra de nosotros en este país pero muchos de ustedes están acá al llegar ilegal y al establecer su temor creíble y ser puestos en deportación y piden el asilo están acá dos y tres y cuatro años esperando su fecha en corte durante este tiempo ustedes pueden hacer algo muy importante y eso se llama la certificación laboral la certificación laboral se puede aplicar estando a la persona en este país o fuera de ella sin haber puesto un pie acá y aunque la persona está acá con doble o ya está acá ilegalmente y pendiente su asilo y la certificación laboral al ser aprobado permite que uno se haga residente del país y es un proceso que no demora más de 18 meses, año y medio en ser aprobado y lo lindo de la certificación laboral es que ella incluye jardineros, cocineros, asistentes cocineros, etc. no requiere que la persona sea profesional mucha gente dice que la certificación laboral no puede ser aprobada porque requiere que se muestra que uno es el mejor candidato para el puesto que se le ofrece en los Estados Unidos hoy día todo el mundo tiene trabajo cual quiere decir que la probabilidad de que sea aprobada su certificación laboral es altísima y si el empleador o la compañía quien pide usted para el futuro puede demostrar su solvencia económica y por lo menos muestra una ganancia de unos 60 mil dólares al año como compañía la combinación del anuncio que se hizo y esa muestra de los impuestos va a resultar en que ustedes sean aprobados su certificación laboral ¿Por qué yo les menciono esto? porque cuando uno mete el asilo y el asilo está pendiente ustedes no están acumulando presencia ilegal ¿Por qué? porque el asilo político según la sección 212 que determina quién está o quién no está acumulando presencia ilegal dice claramente que el asilo político al momento que se aplica a ella es como si fuera una cortina que baja y suspende acumulación de presencia ilegal ¿Por qué eso es importante? porque la ley dice cuando uno hace su certificación laboral y es aprobado si ustedes no estuvieron 180 días de estar ilegal cuando es aprobado su certificación laboral ustedes van a poder volver a la embajada americana en el mismo país están dos o tres semanas reciben su residencia permanente residencia permanente para usted para su pareja y para sus hijos y cuando se hace eso mi hermano y hermana se retira el asilo y ustedes todos se pueden hacer residentes de este país pero lo que pasa aquí es que mucha gente les muerden esa oreja y dicen que son abogados cuando son sus vecinos y tienen las mejores intenciones del mundo pero le dicen no, no vayas a ver un abogado porque cobran mucha plata es mejor que usted espera y espera y esperas hasta su fecha en la corte no eso es lo peor que puede hacer porque cuando usted espera la fecha suya en corte lo que le queda en este país es tal vez un año antes que haya una decisión sobre su asilo y si usted pierde y hay una gran probabilidad que uno pierde hoy día con la atmósfera que existe usted ha perdido la oportunidad de su vida de haber aprovechado el tiempo desde que usted llegó en resumen que hay que hacer cuando entran establecen su temor creíble hay que aplicar al asilo enseguida para que esa cortina baja frena acumulación de presencia ilegal se buscan un empleador inmediatamente y se van trabajando las cosas al mismo tiempo quien tienen que llamar a ustedes a mí a mi oficina yo quiero ser el abogado que complete ese sueño que usted ha tenido para vivir, trabajar y ser residente en este país los quiero mucho Eduardo Soto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!